Grisa para ti Todo para ti Termine Por tener que fingir cuando te perdí Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Bueno, la pena está de vuelta No, no te reyes